Música Interesante esto de la pesca sostenible, tal cual, porque se habla mucho de pesca sostenible, sustentable y al ver de la manera tan artesanal en que lo hacen, sabes por qué se llama sostenible, que no están sacando con una red o que podemos hacer la alianza, no solo mía, sino de todos los cocineros que estamos acá para que nos llegue el producto fresco a los hoteles y restaurantes que manejamos. Yo busco como cocineros tratar de darle lo mejor al cliente, entonces si yo tengo garantía de que este producto fue pescado de una manera apropiada y tal, por supuesto la calidad del producto cambia muchísimo, entonces yo estoy dispuesto a pagar más por ese producto y estoy seguro que mi cliente lo va a apreciar. Existe esa preocupación, en este caso por el ente estatal, que es quien nos rige la pesca, que es el Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en promover y también un poco de sacar a la luz esta actividad que nosotros realizamos. De esta actividad van a obtener un producto ambientalmente limpio, un producto sostenible y de una calidad premium. Más que todo, pues, mirando también el tema social, por el hecho de que las personas que trabajan en esta embarcación, específicamente la del Sonia, ya son personas que algunos llegan hasta los 80 años. El gobierno de todos.